No me le den Que escucho en la totuma Ve que estamos en reserva Pa' ponerme de esa cuerda Y aquí más gente se suma Más agua échale a la sopa Tirale un puñado de sal Pa' alimentar esta tropa Tendré que salir a fiar Pásame ya la tambora Me echarle palo hasta amanecer Que será bien la verada Para que el surro te suene bien Dale duro a la charrasca Florea la bonita y los que aquí estén Que canten al son del cuatro Y el que se duerma no me le den Pásame ya la tambora Me echarle palo hasta amanecer Que será bien la verada Para que el surro te suene bien Dale duro a la charrasca Florea la bonita y los que aquí estén Que canten al son del cuatro Y el que se duerma no me le den No me le den, no me le den Como te gusta Luis Tigrera Amarra el perro pa' atrás Que ha mordido como a ocho Y está pegado al zancocho Dejar tarse no es capaz Ya se prendió el parrandón Y mi esposa está peleando Porque un borracho bailando Tropezó y partió un jarrón Pásame ya la tambora Me echarle palo hasta amanecer Dale duro a la charrasca Florea la bonita y los que aquí estén Que canten al son del cuatro Y el que se duerma no me le den Pásame ya la tambora Me echarle palo hasta amanecer Que será bien la verada Para que el surro te suene bien Dale duro a la charrasca Florea la bonita y los que aquí estén Que canten al son del cuatro Y el que se duerma no me le den No me le den, no me le den Me metí hasta bachajero Para montar esta fiesta No tuve ni pa' una orquesta Ni pa' el mariache monchelo Pero igual hasta mañana Gozándola pasaremos Y a Dios gracias le daremos Por nuestra gaita azuliana Pasame ya la tambora Pecharle palo hasta amanecer Que será bien la verada Para que el surro te suene bien Dale duro a la charrasca Florea la bonita y los que aquí estén Que canten al son del cuatro Y el que se duerma no me le den No me le den, no me le den No me le den No me le den